Hoy, 10 de marzo, Día del Médico en Venezuela, les tendemos una felicitación a todos los colegas y hablando del COVID-19, ya alcanzamos casi los 143.000 casos con casi 1.400 fallecidos y el llamado es, uno, al Ejecutivo Nacional, para que se aboque a autorizar a todos los centros de salud públicos y privados a nivel nacional, para que se puedan realizar las pruebas de PDR y la prueba de PCR. De esa forma, se agiliza el diagnóstico y se agiliza el tratamiento de los pacientes con COVID-19, sobre todo por la entrada al país de la variable de Manaus, sabiéndose ya, bien conocido, que es de mayor diseminación, de más fácil contaminación entre las personas. Entonces, necesitamos que las pruebas se puedan realizar para que los pacientes puedan iniciar el tratamiento precozmente y evitar complicaciones. Por otro lado, le hago un llamado a la población venezolana para que sean estrictos en el guardado de las medidas de distanciamiento social, uso del tapabocas y lavado de las manos. El uso del tapabocas en el país se ha relajado, las personas salen a la calle y no utilizan el tapabocas. Por último, un llamado enérgico al Ejecutivo Nacional, para que de una vez se culmine la vacunación del personal sanitario del país, el cual mucho no ha sido vacunado porque aún se espera por la autorización de los distritos sanitarios y la asignación de los centros de salud para que acudan a los centros públicos a la vacunación. Muchas clínicas todavía no han sido asignadas y tienen mucho personal trabajando, tanto de médicos, enfermeras y personal administrativo atendiendo todos los pacientes con COVID. Es necesario que se termine de vacunar primero al personal sanitario para posteriormente vacunar a todos los pacientes que son de alto riesgo. Entonces, el llamado es para que se cumpla con la vacunación del personal sanitario y una vez que culmine la vacunación del personal sanitario, se estratifique por riesgo a la población y se hagan los llamados en base a las patologías de base.